Esta decisión del gremio trabajador de transporte, hemos tomado nosotros la decisión de llamar a conciliación obligatoria para el día de mañana para ver primero que expliquen cuáles son las causas, porque algunos aducen que es una cuestión de subsidio del gobierno nacional, otra de la provincia, nosotros sabemos que la provincia está al día, que no debe nada. Entonces, bueno, hemos llamado para mañana al gremio, a la Secretaría de Transporte de la provincia y al municipio de la capital. Así que, bueno, ahí podrán cada uno explicar qué es lo que pasa, pero sobre todo evitando que se produzca más, digamos, inconveniente a la población, que es en última instancia lo que pasa. A partir de que reciben ya las situaciones ya tienen que volver, mientras haya conciliación obligatoria no pueden tomar ninguna medida de fuerza. En general, este año acá en Jujuy no prácticamente no hubo conflicto, hay que reconocer eso. Hubo uno en principio de año, no sé si febrero o marzo, y después acá no hubo. Inclusive un paro que hubo, se acuerdan, fue un paro nacional de UTA, no relacionado con la situación provincial. Así que dentro de todo tuvimos un año tranquilo. Y esto es que lo que vino hoy también está relacionado con lo que pasa a nivel nacional, porque lo que yo veo es que a nivel nacional la red de subsidios, fundamentalmente para el AMBA y la ciudad de Buenos Aires, qué es donde le importa a ellos, ¿no? Porque hay millones de usuarios y haya un conflicto así con UTA, significa tener millones de trabajadores sin poder utilizar un medio para llegar a trabajar. Entonces, no solo este gobierno, todos los gobiernos lo que priorizan es no tener dificultades en el AMBA, como se llama, y el resto del país no importa, porque el año pasado, por ejemplo, en Tucumán estuvieron como 20 días de paro, Córdoba también, Mar del Plata, Rosario, y nosotros menos, pero también no estuvimos. Entonces, creo que es un problema también de una falta de federalismo, porque acá tienen que estar todas las provincias en igualdad de la situación. Así que, bueno, esperemos que podamos resolver y mañana sabremos cómo es el estado de situación, fundamentalmente con la provincia, con las empresas y con el municipio.